Análisis, opinión, crítica, la noticia del día, la mesa de los noticieristas, con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas, observando en vivo. En la mesa de los noticieristas, saludo a Francisco Arizmendi. Francisco, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Sinaloa. A Milton Rojo. Milton, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. A Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días al auditorio. Amigos del auditorio, gracias por continuar con nosotros en esta mañana. Vamos a más noticias, por cierto, la fuga de las siete gotas que nos estaban reportando, ya la están reparando, nos reporta la JAPAC, atención con ello. Está delicado el tema, nos decían, ya están trabajando ahí, para quienes nos reportaban hace un ratito. Mire, quiero comentarle, quiero comentarle que el día de hoy vamos a abordar este tema a propósito de que España, pues ya puso fin al uso obligatorio de cubrebocas, inclusive en lugares cerrados, Francisco Javier Milton. Tras casi dos años de vigencia del uso obligatorio del cubrebocas, este miércoles en España, salvo para contar las excepciones como hospitales, transporte público y áreas geriátricas, el resto de las áreas abiertas y cerradas ya no es obligatorio, la mascarilla, el uso de cubrebocas, pues viene a debate en México, ¿cómo vamos en esto? Aquí en Sinaloa, pues se hicieron algunos ejercicios, inclusive declaraciones de autoridades como el gobernador, que en zonas abiertas, pues quizá habría que tener ya cierto criterio, tolerancia, zonas de playa, ya lo vimos en Semana Santa. Y bueno, la duda es si aquí también hubo por ahí un video que se viralizó también, por cierto, a nivel internacional, de un viajero en un avión, que ya pues quitaron el uso del cubrebocas allá y prácticamente pues se puso a gritar de felicidad. Y viene a colación y a debate, si lo vemos en redes, si aquí en México, si aquí en Sinaloa se debe ya eliminar el uso del cubrebocas. Parece algo tan simple y tan complejo, Francisco, que a veces vuelca discusiones y generó hasta fricciones tremendas, ¿no? Lo más álgido de la pandemia, quienes no lo utilizaban en áreas públicas, muchos reportes que recibíamos nosotros de choferes de camiones, de usuarios de camiones, que si lo usaban, que si no lo usaban, que si usaban el adecuado, que si lo usaban de manera correcta. Hemos vivido tantas etapas en esta pandemia, tú mismo, nosotros mismos, que a veces lo dijimos aquí, y hoy pues también queremos analizar si es necesario o no ya quitar ese cubrebocas. Ayer el secretario de Salud en Sinaloa dijo que habría que analizarlo o que esperar quizá todavía, pero la gente pues ya no lo quiere, Francisco. Mira. Mucha gente. No, pues ya no lo queremos, pero bueno, va a ser cosa de cada quien, como ha ocurrido a lo largo de la pandemia aquí en México, porque hay que recordar que aquí el peor ejemplo lo puso la autoridad. Desde el presidente de la república hasta el zar anticovid, el ya tristemente célebre y archirrecontraprotegido, Hugo López-Gatell, de que pues teníamos encima ya los efectos de la pandemia, y nos decían que tranquilos, que éramos muy fuertes, que aguantábamos todo, que podíamos seguir abrazándonos, etcétera, etcétera. Y López-Gatell sale y dice pues que el uso del cubrebocas pues no sirve para lo que dicen que sirve. Y hay en su retórica cantinflesca, cuando la recomendación en el mundo era cubrebocas, lavado de manos, no estar en contacto con multitudes, etcétera. Aquí era al revés. Aquí nos decía la autoridad de salud, López-Gatell principalmente, que no protegía para nada el cubrebocas, etcétera, etcétera. Resultado, México hoy por hoy ocupa lo de los primeros cinco lugares en número de fallecimientos por COVID. A lo mejor, nunca lo sabremos, no tuvo nada que ver el uso del cubrebocas, quizás sí. Sí, pero ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que en China, Shanghái, por ejemplo, donde hay un confinamiento ahorita como de nueve, diez millones de sus habitantes, pues allá el cubrebocas sigue siendo obligatorio, ¿no? Hay rebrotes serios, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos pues hubo oposición, ahí se mezcló que nuevas, igual que en México, la política con las decisiones sobre cómo enfrentar la pandemia, y pues dijeron, no, dijeron muchos norteamericanos, no, no, yo no me voy a poner el cubrebocas, etcétera, etcétera. Bueno, pues no se hizo obligatorio durante un tiempo, pero ayer pues ya vimos el espectáculo, como dice Luis Alberto, cuando ya a bordo de un avión, pues informan el capitán, que pues a partir de la fecha ya no es obligatorio el uso de cubrebocas, y bueno, pues festejaron los que venían ahí los usuarios, y una de las aeromosas hasta soltó la voz al estilo Norlands y cantó de felicidad, con lo cual se les festejó. Creo que va a ser decisión de cada quien, sea o no obligatorio, y aquí en México nunca fue obligatorio, hasta donde sabemos, excepto en algunos comercios que te siguen indicando uso obligatorio de cubrebocas. Ah, bueno, pero creo que esto no ha terminado, creo que esto todavía le falta. Si no le faltara, no estuviera México ya a partir de hoy, aplicando la cuarta dosis de refuerzo, ¿no?, sobre todo en personas mayores que tienen algunas enfermedades. Mucho ojo con eso. Efectivamente. Javier, tu punto de vista. Efectivamente, lo que estamos viendo es que la mayoría de los comercios sí están solicitando a sus clientes, cuando entras mucha gente se nos olvida, a veces ya lo llevamos en el carro, no nos gusta traería, además por el calor que empezó, pues es bastante incómodo traer este cubrebocas, pero es necesario, yo creo que hay que es necesario seguirlo portando. El COVID no se ha ido y no se va a ir, aunque la mayoría, mucha parte de la población ya está vacunada, aunque estamos viendo las estadísticas que sí hay varios segmentos de la población que todavía no se resisten, no quieren o no se sabe por qué motivos no han querido vacunarse. Algunos ya recibieron una primera dosis, pero hay gente que ni una dosis ha recibido. Y está hablando, ya también Hugo López-Gatell también, que pues se enredó un poquito las cosas, porque dice que va a haber una cuarta dosis para adultos mayores, pero no para todos. Y no establece muy bien qué criterios, para quién sí, para quién no. Entonces, si la población requiere una cuarta dosis, pues el mensaje que estás enviando es que no estamos totalmente protegidos. Y pues lo han dicho, de todos modos, aunque estés vacunado, el riesgo de que te contagies está latente, aunque se presume que los efectos van a ser menores en tu salud. Yo creo que tenemos que ir todavía con mucho cuidado y tener, yo creo que paulatinamente tendremos que ir dejando muchas cosas. Lo que estamos viendo es que sí hay un relajamiento total. Lo vimos en Semana Santa. En lugares públicos y privados, pues la gente ya no trae mucho el cubrebocas. Y como ven las estadísticas oficiales, que son muy dudosas todavía, pues de que hay muy pocos casos, nuevos contagios, pero sigue habiendo defunciones. Entonces, uno, dos, el que haya uno diario o uno cada semana, cada mes, esto nos habla de que la situación no está todavía totalmente controlada. Y lo ha dicho la propia autoridad. Lo que estamos viendo es una intensa campaña, habrá que decir, una intensa campaña de vacunación, pues llevando incluso hasta los hogares de aquellas gentes que por cualquier circunstancia no han querido ir a los... Casa por casa están yendo, Javier. Casa por casa. El problema es que también... Rurales, plazas también. La gente que no se quiere vacunar te puede engañar. Sí, puede decirle que ya la tienen. Ya se la... O hay gente que se quiere poner una vacuna extra y hay gente que nada más da la credencial ahorita y se la están poniendo. Así es, la gente con la pura credencial... Aguas con eso también. La credencial de elector, pues te puedes ir a poner una nueva vacuna. Bueno, pues a esta medida del cubrebocas tendrá que ser paulatino. Y yo creo que cada medida de la ciudadanía, pues tenemos que protegernos. Y yo creo que sí debemos seguir por un tiempo más hasta ver que la mayoría de la población ya esté con la segunda dosis o el de refuerzo. Milton, ¿tu punto de vista? Bueno, recordemos cómo ha sido la evolución de las declaraciones de López-Gatell cuando inició la pandemia, 2020. El 28 de marzo, él en una conferencia de prensa dice que los cubrebocas tenían una pobre utilidad y que no eran efectivos para prevenir el contagio del virus que genera el COVID-19. Eso, así, ocho días a la semana de empezar la declaratoria de la pandemia, eso fue lo que le ha marcado a López-Gatell el no saber prevenir esta situación. Posteriormente, en las siguientes conferencias de prensa, pues, él decía que podría ser como un buen auxiliar el uso del cubrebocas en la propagación de la enfermedad. Pero aquí viene en octubre de 2020 esa pieza icónica de las declaraciones de López-Gatell en una de las frases que más cuestionamientos y burlas generaron, que es sobre el cubrebocas. Entonces, digo, no digo que no sirva, lo que digo es sirve para lo que sirve y no sirve para lo que desafortunadamente no sirve y de ahí no lo sacaron. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahorita? Ahora, tenemos en marzo, no recuerdo ahorita en abril, cuánto está el porcentaje de los refuerzos en la vacunación. En marzo estaba el 25, ahorita debemos de andar 30, yo creo 35% de los vacunados con refuerzos. El refuerzo en adultos mayores más del 65%. Así es, pero en total debe de andar como en 30, 35, si no es que pegándola a los 40. De vacunación, en refuerzos. A refuerzos. En refuerzos, en refuerzos. Debemos de estar con el ciclo en Sinaloa como el 90. De refuerzos no sé qué tanto. Sí es cierto que el discurso de la inmunidad por las vacunas es cierto, o sea, lo hemos visto. Pero tiene una caducidad, o sea, ahorita hay que ir vacunándose a quien se le va acabando la dosis, tiene que ir por el refuerzo, ese es el tema, para ir generando esta inmunidad que nos ha permitido que haya grandes aglomeraciones y no haya un gran brote de contagios. O sea, lo vimos en el carnaval. Que esperábamos lo peor, ¿no? Que esperábamos lo peor. Que la cultura no ocurrió. Que bendito Dios no ocurrió. Bueno, y ahorita, pues, ver el tema de la evolución de lo de Semana Santa. Esperemos y haya esa inmunidad. Pero sí tiene que seguir el ciclo de los refuerzos. La gente tiene que seguir vacunándose. O sea, no es decir, ah, ya me tengo la segunda dosis ya. No, porque hay una caducidad. Entonces, de una manera u otra, el uso del cubrebocas en lugares abiertos, pues tiene que seguirse usando. ¿Por qué? Porque quieras o no, es un cerco para este tipo de transmisiones. Así es, algunas opiniones de la gente. Dice Andrea Sazueta, buenos días a todos. Marta Álvarez. Marta Castro, saludos. Hasta Topolo Bampo. A Blancaluz Hernández, saludos. También Patricia Duarte. José Jorge Calderón, saludos. Dice Abel Insunza, igualmente, saludos. Se encimó el audio al principio, dice José Jorge. Sí, tuvimos un problemita, pero quedó rápido. Gracias. José Lucero Legaspi, saludos. Martín Armenta Gil, saludos también hasta el fuerte. De Montes Claros, Patricia Leal Figueroa, saludos a los analistas. Dice, saludos. Patricia, también por acá nos comenta Arcelia Verdugo. Yo verdaderamente me seguiré cuidando. Como dice Francisco, esto no ha terminado. Francisco Treviño, saludos a todos en la mesa de análisis, escuchando el tema de hoy. Rubén Ríos dice, saludos cordiales para Javier Cabrera, Milton Rojo y Francisco y los noticieristas. Muchas gracias. Ya de nuevo en casa, ayer pasé por el Carrizo, estaba volteado el tráiler cargado de papa que reportaste hace 15 horas, hasta mi casa manejé directo a Palm Spring. Qué bueno que llegó bien, Rubén. Saludos. Ayer hubo varios accidentes de tráiler, lamentablemente, y uno de un motociclista, pero en la zona de Guasave ayer. Francisco Treviño, es lo mejor usar el cubrebocas en todo lugar, cerrados y medio de transporte. Berta Madera, buenos días. Dice, pues así las opiniones que tenemos. Dice, ¿qué pasa con la vacunación de los maestros Alejandro Arellano? Ya no hay vacunación especial, Alejandro. Pueden ir a cualquier módulo sin ningún problema, a ponerse cualquiera de los reactivos que hay en este momento. No hay ya una vacunación especial para personal de salud ni maestros. Pueden ir como toda la población, ya por su refuerzo. Ahí a cualquiera de los módulos. Ahorita hay en todos los hospitales del IMSS, en todos los del Issste, en todos los hospitales generales del Estado, en la mayoría de las plazas comerciales, Central Camionera de Culiacán y Aeropuerto de Culiacán, aparte de los módulos que andan móviles. Francisco, conclusiones. A ver, yo ya ocupo mi refuerzo, mi cuarto refuerzo. ¿Dónde voy? Todavía no. Todavía no, mi querido. Cuatro meses después. Bueno, hay gente que está echando mentiras y dice que no tiene la tercera y da la pura credencial, por eso es que les han puesto la cuarta. Pero todavía no es oficial. No. Y yo sí sugeriría a la gente que se espere hasta que los, las autoridades digan que ya, que sí es viable, Francisco. Porque no la están poniendo ni en Estados Unidos la cuarta. Hay un debate incluso ahí, si es necesaria o no, entre Pfizer y Moderna. Y Moderna, AstraZeneca, hay quienes dicen que sí, y Pfizer dice que no es necesario. Entonces, hay un debate, yo creo que es importante esperarse un poquito. Pero Biden ya se puso la cuarta. La cuarta. Ah, pues, y hay gente en Estados Unidos. ¿De qué privilegios goza Biden? Hay gente que no goza uno más al presidente de los Estados Unidos. ¿Qué se cree? ¿Qué se cree? Oye, hay gente en Estados Unidos, Pancho, que una vez yo andaba en un taxi. Tiene como cinco aquí. Ojalá, ojalá. Milton, Milton. Ah, ¿sí? Ah, bueno, y me dice un taxista, pues yo le voy a decir las verdades. Y eso fue hace tiempo, ¿no? Yo ya me puse, dice, la Pfizer. Cuando iban en la primera, ya me puse la, ¿cuál era la de una sola dosis? La Johnson. La Johnson. La Johnson, dice. Y ya voy por no sé cuál. Y mira, ¿qué hago de ese? Entonces, pero ¿para qué experimentar? Pues yo creo que podamos esperarnos un poquito. ¿Y hace cuántos meses que te pusiste el refuerzo? Hace más de cuatro meses. ¿No pasó? El doce de diciembre me puse el tercer refuerzo, ¿eh? Es decir, ya me acabo de pasar esos cuatro meses. Apenita los cuatro meses. Yo creo que en unos días vamos a saber qué va a pasar con eso. Ayer decía Cuen que estaban por definir. Sí, pero ayer Hugo Gatel dijo que a los adultos mayores. A los de sesenta y cinco, que ya iba a haber, dijo. Iba a haber, pero no para todos. No dio una explicación. Es que dijo a los mayores de sesenta y cinco, Javier. Sí, pero no para todos. Eso fue la... O sea, hay una duda de que... Sí, por eso, y ha habido muchísimas preguntas. Yo en la mañana ya mandé la pregunta a la Secretaría de Salud, justamente. No me han respondido qué va a pasar, porque, por ejemplo, nos decía Mireia Barraza, que hay de cierto que se está aplicando la cuarta dosis de vacuna. Único requisito de tener cuatro meses que se aplicó la tercera. Y ya estoy yo preguntando, no nos han dicho oficialmente. Pero va a haber, seguramente sí. Pues mira, también yo entendí que a las personas de la tercera edad, yo estoy en la tercera edad, que seamos vulnerables. Y yo estoy como a la lotería, soy chorro, llena, cuatro esquinos y la pedrada. Pero bueno, vamos a esperar entonces las instrucciones del sector salud para que, pues, en cuanto digan, arrancan. Ya arrancaron hoy en la Ciudad de México esta cuarta dosis de refuerzo en personas vulnerables, es decir, de la tercera edad. Y, pues, este, yo creo que va a ser nuevamente en México, por lo que sabemos, salvo lo que diga la Autoridad de Salud, AstraZeneca, el refuerzo, excepto a los menores, a los adolescentes, pues van a seguir aplicándoles Pfizer. Y está por iniciar en algunos meses más la vacunación hasta niños de cinco años de edad en adelante. De cinco a once en junio. Pero por lo pronto, lo que ya tenemos meses diciendo desde estos micrófonos, no hay que seguir esperando lo que papá gobierno nos diga qué hacer y no hacer para enfrentar la pandemia. Y al que menos debemos de hacerle caso, con todo respeto, como dice López Obrador, el presidente, pues es a López Gatell, ¿no? Este, un tipo irresponsable, que cuando él traía positivo el COVID, pues andaba en las calles ahí desparramándolo, noviando muy en su derecho. Pero, óyeme, ¿qué es eso, no? Entonces, ¿y cómo? Sin cubrebocas el señorito, pues, de luego. Bueno, entonces creo que ya hay que, cada quien en lo personal, ya sabemos qué hacer y qué no hacer en medio de la pandemia, porque la pandemia continúa. Ni siquiera la OMS ha dicho ya es un mal endémico, no. Sigue siendo pandemia aquí, y ahora sí, aquí y en China. Sí. Patricia Castañeda dice, por higiene, todos los que preparan alimento deberían seguir usando cubrebocas. Interesante. Patricia dice, los asaltantes aprovechan usar el cubrebocas para asaltos y robos. Saludos a Mario Quiroz, Sergio Toscano. Buenos días, noticierista. Milton, no hay que echarle la culpa a nadie, lo del COVID es responsabilidad de nosotros. Es correcto. Si China, que es un país desarrollado, siguen, dice. Roxana Sainz, fuerte abrazo a todo el equipo. Saludos, Roxana. Erika de Galacia, los trece, ¿para cuándo? En mayo, Erika, a los muchachos de doce, trece, y los que están cumpliendo catorce este año, porque no le están poniendo a los que, nada más ahorita de catorce y que cumplen quince en este año. Entonces, doce, trece, y los que están cumpliendo catorce se los van a poner en mayo, dijo Híctor Melesio Cuen ayer aquí. Temo dice, sería bueno un sondeo con padres de familia que van a vacunar a sus niños menores de cinco años, porque yo he tenido más de una amistad que manifiestan que no los van a vacunar bajo el argumento de que todavía no se enferman. Saludos, Temo. Fíjese que en Estados Unidos se está poniendo esta misma dosis que se va a poner en México, la pediátrica, y no ha habido problemas. Es bueno saberlo. Javier, conclusiones. Sí, ahorita la mayor preocupación, que es el caso de Sinaloa, es que el segmento de la población, donde se lleva un gran retraso, y no se sabe por qué, es entre los jóvenes de dieciocho, veintinueve años de edad. Pues están yendo, no están yendo. No, se lleva, parece que lleva como el treinta y seis por ciento, y la intención a nivel nacional es que supere el sesenta por ciento, Sinaloa casi en el resto de los segmentos poblacionales ya ha superado esta meta, pero en ese segmento no hay, hay una gran resistencia, que parecía ser que los jóvenes sí se habían preocupado, que sí había, cuando vimos que la mayoría de los contagios se estaban dando en ese segmento. Sin embargo, como empezaron a descender el número de personas que eran contagiadas, como que los jóvenes dijeron, pues no, ya, no me pasó nada, y yo no me vacuno. Hoy por eso es la campaña que están haciendo, sobre todo para ese grupo. Se tienen abiertos centros de vacunación, se están yendo a las casas, se tienen en varios aeropuertos, centrales de autobuses, y yo creo que sí debemos vacunarnos todos. Es una protección para todos. Nos permite vacunar, y yo creo que con el tema del cubrebocas sí tendremos que seguir portándolo por algún tiempo más. Así las cosas. Milton, tu conclusión. Sí, igualmente ha habido varias personas en redes, autoridades médicas, que en las redes, pues han seguido recomendando que el uso del cubrebocas siga, como es la doctora Lorian Jiménez y el doctor Alejandro Macías, que fue quien trató el tema de la influenza H1N1. Entonces, ¿por qué? Porque tiene que avanzar en el tema del refuerzo de vacunación. Y como ya se va a bajar también la vacunación a niños, pues obviamente seguir con esta medida y no crear una falsa expectativa de que la pandemia ya se acabó. Pero efectivamente va bajando. Estamos viendo que los esfuerzos de vacunación de todas estas brigadas de vacunación, pues han dado resultados. ¿Por qué? Porque ahorita, pues gracias a Dios, pues va a la baja en los contagios, estamos estables, estamos en semáforo verde, pero tenemos que seguir renovando este tipo de medidas y digo, reforzarla con lo más que podamos, con la limpieza de manos, como siempre nos lo han estado diciendo, pero no dejar de usarlo en lugares públicos. ¿Por qué? Por esta parte de la caducidad de la vacuna. Y como lo que decía la persona de la radio escucha, yo nomás estaba diciendo lo que Gatell ha dicho. O sea, todos los comentarios de López Gatell, cómo se ha desarrollado en el tema de la pandemia. ¿Y qué tenemos que seguir haciendo? Cuidándonos. Ya vimos la luz detrás del túnel, hay que seguir caminando, cuidándonos. ¿Por qué? Porque, pues si estamos viendo que en Asia siguen usando cubrebocas, siguen habiendo pandemias, y allá hay, como son estados autoritarios la mayoría, hay refuerzos, o sea, hay medidas de seguridad sanitaria fuertes. Nosotros aquí, cuando hay una situación así autoritaria, pues no, 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 no la queremos hacer, la adoptamos por nuestra propia decisión. Pero allá sí, ellos sí, los chinos sí se cerraron. Y aquí tenemos que cuidarnos, y tenemos que seguir usando el cubrebocas. Así es, totalmente de acuerdo. Dice Rubén que ya está aplicando la cuarta dosis en Estados Unidos, tengo amigos de ochenta y un años y clientes que ya se la pusieron, dice Elba por la Tercera, Chachis Flores, buen día a los noticieristas, Sergio Alberto Bunda, saludo a todo el equipo. Lucero, dice Legaspis, su hijo cumple en junio los catorce años. Sí, le tocaría en el mes de mayo, seguramente le estarían poniendo su vacuna, Lucero, según lo dicho ayer, por el secretario de Salud. Francisco, un minuto, nos vamos. En Estados Unidos me informan que las gentes de cincuenta años en adelante ya se están aplicando la... ¿Ya van por la cuarta? Ya sí, ya están aplicándose la cuarta... No tardará acá entonces. ...la cuarta dosis, y bueno, las cifras ahí están, tanto en México, a veces en Sinaloa también, sigue habiendo contagios, y sigue habiendo desafortunadamente cientos, cientos de decesos en el país por el COVID, y ahora pues en diferentes tipos de edades, no únicamente en personas de la tercera edad, como ocurrió al principio. Entonces, la pandemia sigue, y qué mal, qué mal que cuando ya se logró inculcarle a los niños el uso de cubrebocas desde primaria, kinder, etcétera, pues de repente le digas tú al niño, ¿sabes qué? Ya quítate el cubrebocas. Cuando el ejemplo lo están poniendo ahora los menores, el menor va a salir y dice, mi cubrebocas, y ahí lo llevan. Sí, no se lo quitan. No se lo quitan. Entonces, ¿por qué? Porque también ya después de tanto que les ha dicho el padre de familia, ahí esto, ahí esto otro, bueno, qué mal está que mientras la Organización Mundial de la Salud no nos dice que esto ya concluyó, pues nos vengan ahora con que ya quítate el trapo de la boca, y este, y viva México, ¿no? Creo que hay que estar mejor tomando las decisiones cada quien en su núcleo familiar, y evitar a toda costa contagios, ¿por qué? Porque no hay nada escrito, no hay nada escrito, porque, pues ha habido personas desafortunadamente que aún con las vacunas, pues problemas vulnerables que tienen, pues no han podido salir adelante en esta situación y han fallecido. Efectivamente. Muchas gracias, Francisco. Buenos días, Sinaloa. Un minuto, Javier, nos vamos. Pues sí, efectivamente, yo creo que tenemos que seguir un tiempo más usando el cubrebocas, y pues en forma paulatina le hemos visto que en algunos lugares, sobre todo en lugares abiertos, pues la mayoría de la gente ya no está usando el cubrebocas. Se siente, se siente ya inmunizado, pero hay que recordar que, pues el virus ahí está presente, que aún vacunados podemos ser contagiados. Así es, Javier. Javier, muchas gracias. Buenos días al auditorio. Buenos días, un minuto, Milton, nos vamos. También por el tema económico, recordemos que los estados fronterizos de Estados Unidos van a reelección en noviembre, y algunos gobernadores muy hábilmente han han recrudecido el tema migratorio. Si al rato a un gobernador como Gregavo de Texas se le ocurre decir, es que no están vacunados, no hay una eficiencia, va para atrás, o sea, y que le sumen los bloqueos de transportes a los productos mexicanos. Eso es en Texas, pero en Arizona, que es la mayor parte por donde entran los productos sinaloenses, el gobernador también va a ir a reelección, y también es republicano, ojo con eso. Gracias, Milton. Gracias, Luis. Así nos despedimos, fíjese, nos dice Gabriel Insunza, saludos, y mucha gente me está diciendo esto, aquí en Culiacán, dice, ya están poniendo la cuarta dosis, en todos los puestos, llevando el comprobante de la tercera dosis, y si tienes cuatro meses de la aplicación, dice, pues mire, pues que bueno, yo no lo he afirmado como tal, porque no lo han informado oficialmente las autoridades, pero la gente ya lo está viviendo, también por acá me dice Leticia López, en el Hospital Militar en Mazatlán hay vacunas, para quien desee ir, dice, sí, efectivamente, Beatriz Hidalgo, Astorga, buenos días, Luis Alberto, ayer en Soriana, en Los Mochis, los militares estaban poniendo la cuarta dosis de vacuna, y dijeron que dos meses después de la tercera, dicen, ya, pues ya la están poniendo, lo que pasa es que ahorita también hay mucha vacuna en Sinaloa, y quieren aprovecharla también, para ponerla, porque se van a concentrar en los próximos meses en los niños, pues esperemos esa información oficial, pero si esto ya está ocurriendo, y usted ya tiene cuatro meses de su tercera dosis, pues aprovechen, ¿no?, esta posibilidad. Así nos despedimos, a nombre de todo este equipo, se queda en Qué Vibra, soy Luis Alberto Díaz, que la pase, de lo mejor. Información, editoriales, reportajes, entrevistas, y las historias que mueven en vivo a la opinión pública. Dirección general, Luis Alberto Díaz. Gracias. Gracias.